¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Impacto tronador en Warhammer 40.000 Space Marine 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que como asalto alcanzar a 500 enemigos con el golpe terrestre. Lo que tendremos que hacer es ir a la armería, elegimos la clase asalto, entramos en el menú pruebas y elegimos la de muerte desde los cielos. Al comenzar la prueba dejamos pulsado el botón triángulo o I para mantenernos en el aire. Dejamos pulsado R1 o RB para cargar el golpe terrestre y apuntamos hacia los enemigos para caer sobre ellos cuando se termine de cargar el ataque. Tras realizar el ataque pausamos y le damos a terminar prueba. La volvemos a elegir y repetimos hasta usar el ataque para golpear a 500 enemigos. ¡Soy una tormenta justa! ¡Soy una tormenta justa! ¡Soy una tormenta justa! Chau.